Nos va a acompañar un rato, por lo menos, Maximiliano Campos Ríos, quien es politólogo, es amigo de la casa. Y bueno, gracias Maxi por estar con vos. Arrancamos de una el programa. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy buenas tardes, un placer. Bueno, otra vez nos encontramos. Estuviste dando unas vueltas por el programa que tenemos en la radio de la Universidad de Buenos Aires, hablando de todo un poco. Bueno, hablaste mucho de tu libro. ¿Por qué no le contás un poco a la gente sobre tu libro? Y después nos metemos, si te parece, a analizar un poquito el resultado de las últimas elecciones y qué perspectiva tenés al respecto. Bueno, un poco mi libro se llama El Estado en la Era Meta, del Estado Inteligente al Estado Inmersivo. Y trata básicamente de este desafío, ¿no? Digo, la pregunta de investigación sería, bueno, ¿qué puede hacer la tecnología para ayudar a lo público? Sí. Al empleo público, a las estructuras, al Estado, a los trámites en definitiva. Tanto miedo que genera la tecnología, por lo menos a los oídos de los empleados públicos, ¿no? Bueno, sí. Pasa que, en realidad, cuando uno habla de tecnología, está hablando de una forma de hacer las cosas. La tecnología implica un cambio diametralmente distinto o diferente de lo anterior. Sí. Toda tecnología de por sí es disruptiva y eso genera un montón de resistencias, sobre todo a nivel cultural. Claro. Esas micro resistencias después se van desvaneciendo y se forman parte del mainstream cultural, si se quiere. Pero hasta ese momento siempre vas a encontrar en cualquier tipo de disciplina, ya sea, incluso en la radio, en la televisión. Digo, hay resistencias. Hasta el principio los cambios son resistidos y luego son abrazados. Claro. Sí, porque generan justamente facilidades, ¿no? Totalmente. Y, bueno, el otro día escuchaba a Jaime Durán Barba, me parece, en una entrevista, y hacía referencia a esto, ¿no? A los cambios tecnológicos. Él, bueno, es un hombre que anda sumando millas de tanto que viaja, y contaba que, bueno, como en California, por ejemplo, en los Estados Unidos, la tecnología generaba puestos de trabajo, al contrario de lo que muchos pensaban, de decir, bueno, los robots reemplazando hombres y todo esto, bueno, todo el trabajo que generaba era casi, no era proporcional a la cantidad de, quizás, despidos o reinserciones en otros ámbitos que generaban materia laboral. Sin embargo, decía, de acá a dos años, por ejemplo, en la Argentina, el 50% de los trabajos que ahora existen van a cambiar o van a terminar. Claro, eso genera un poquito de ruido, ¿no? El tema es cómo estamos preparados como sociedad, más que como sociedad, sino los dirigentes para enfrentar ese cambio que casi es imposible de evitar. Sí, es inexorable, como bien vos decís, Pablo, el cambio es inexorable. Está sucediendo en el mundo, hay un conjunto de tecnologías que han llegado para establecerse. Pero también es importante esto que decías vos recién, ¿no? Digo, si uno empieza a analizar comparativamente, ¿no? Digo, un poco, a veces uno puede espejar el futuro, mirar el futuro, mirando un par de sociedades que están un poquito más avanzadas que nosotros. Te voy a dar dos ejemplos muy concretos, uno en Europa y otro en Asia. Dos países que tienen gran avance tecnológico y un alto grado de incorporación de la tecnología, no solamente en la industria, sino también en el Estado. En Alemania, uno de los países industriales más importantes de Europa, quizás el más importante, el motor económico de la Unión Europea. Digo, el mayor productor de patentes tecnológicas del mundo. En Alemania el desempleo es muy bajo. Si fuese verdad que la tecnología destruye empleo... Impacta negativamente, claro. Alemania exportaría migrantes, no importaría, no irían turcos o ucranianos a Alemania. Irían alemanes a otros lugares. Bueno, sin embargo, Alemania recibe, produce y construye empleo. Digo, empleo de calidad, empleo bien remunerado. Segundo ejemplo, Corea del Sur. Una de las potencias tecnológicas más importantes del mundo. Uno puede decir, bueno, Corea del Sur, hasta los teléfonos celulares, la marca más vendida del mundo, junto con Huawei, que es la China, se produce en Samsung, se produce en Corea del Sur. Bueno, un país altamente tecnologizado. Desempleo 3.4. Casi cero, es friccional eso. Significa que no tiene desempleo. Entonces, si fuese verdad que la tecnología impacta sobre la creación de empleo, sí es verdad que la tecnología impacta o modifica la estructura del empleo. Claro. Cosas que quizá uno hacía antes de manera manual, o de manera a través de la fuerza, se pueden, y mirá que te voy a decir, humanizar a través de la tecnología. Y el trabajo en el Estado también puede hacerse. Imaginate vos, un empleado del Ministerio de Hacienda, trabajando en cuestiones presupuestarias, y en vez de hacerle con un procesador de cálculo tipo Excel, lo hiciera con un abaco. ¿Cuánto tardaría? No, no, claro, se le multiplica 100 veces. Obviamente, digo, si vos pones un tractor a levantar la cosecha, digo, obviamente vas a utilizar menor cantidad de mano de obra. Ahora bien, esos que van a trabajar en el campo, ¿lo van a pasar mejor o van a pasar peor? Mucho mejor. Y sí. Mucho mejor, porque claro, no se levanta la cosecha como en los años 60, 50, un hombre con la hoz, con el buey, bajo el rayo del sol. Me parece que la tecnología, lejos de reemplazar a los humanos por los robots, humaniza el empleo. Porque el hombre puede agregar valor así donde es necesario la creación de sentido estratégico. Sí, 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 que es lo que aporta en todo caso el hombre. Entre las cosas que yo escuchaba y leía al respecto, tenía que ver con este fantasma de que el cual dice, bueno, que el hombre va a ser reemplazado por la máquina, que va a ser innecesario, pero hay procesos creativos o hasta procesos de crisis donde los robots programados para ciertas realidades se encontrarían en problemas si no hubiera un hombre atrás, por ejemplo. Bueno, esa es una de las cosas que también se está discutiendo, porque con el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo, sobre todo aplicada al sector público, vos sabés que la inteligencia artificial lo que hace es automatizar procesos. Vos tenés un proceso y lo podés automatizar. Y se automatiza no solamente el delivery del bien o servicio público, sino también gran parte del proceso de toma de decisión sobre esa asignación. ¿Qué pasa? Lo que se está discutiendo a nivel mundial, sobre todo en términos jurídicos, es que en lo respectivo al Estado, vos nunca podés delegar la responsabilidad del funcionario o funcionaria pública sobre el tema en cuestión. Vos podés programar un algoritmo de inteligencia artificial para que asigne, no sé, por ejemplo, camas de terapia intensiva en un proceso de pandemia, como nos pasó en el COVID, eso lo podés hacer. Que rápidamente la máquina te va a decir acá hay, acá no hay, acá se va a liberar en 10 minutos, por decir, porque la ambulancia tarda 15, llegás y va a haber un lugar. Ahora bien, el rol rector, el rol político, la responsabilidad, si se quiere jurídica sobre la cuestión, va a seguir estando en cabeza de los funcionarios y sus funcionarias. Porque no es que el algoritmo, si hay un problema, si muere alguien, no es que bancara un algoritmo. Entonces, en ese sentido, es importante hacer esas distinciones distinciones que nos parecen importantes, sobre todo a la hora de ir discutiendo cómo incorporamos tecnología. Sobre todo porque hay que agregarle robustez y seriedad al tema, porque abre un sinnúmero de cuestiones de tipo regulatorio. El tema de los datos, el tema de la privacidad de los datos. ¿Qué se hacen con los datos? Sí, sí, sí. Bueno, impiden fraudes, ¿no? También, y ya nos vamos metiendo de a poquito, como quien no quiere la cosa, en las últimas elecciones. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se utilizó algo novedoso, que estaba impuesto por ley, por eso se terminó imponiendo ese formato. Me refiero al voto electrónico, que en realidad no era más que una impresora y después una lectora, en todo caso, de códigos de barra, o vaya a saber cómo se llama, códigos que impactaban en la máquina y te resultaba mucho más fácil que andar rompiendo sobres a la hora del conteo, contando a mano, viendo si coincidían los sobres con la cantidad de boletas y infinidad de problemas, y que se prestan aparte también al choreo de votos, a las trampas de los fiscales, en fin. Esos temas, desgraciadamente, los conocemos bastante. Sin embargo, es muy difícil manipular eso que no era otra cosa que una impresora, y en todo caso, que te contaba lo mismo que estabas contando vos. De hecho, ni siquiera es considerado voto electrónico en sentidos estrictos. Boleta única electrónica. Es una tecnología de votación que te pone una boleta completa con candidatos que vos podés elegir por fuerza política o por candidato o candidata, y efectivamente, como vos decís, te imprime una boleta que después se cuenta de manera electrónica, pero también se puede hacer en el escrutinio definitivo, o si alguno lo requiere, el conteo manual. Sí, sí. De hecho, para ir pasándola por la máquina, la forma es manual. Totalmente. Entonces podés ir contando mientras la pasás y ahí te das cuenta. Voto electrónico existe, por ejemplo, en Brasil, desde el año 1989, con una urna electrónica, un hardware y un software producidos por el Estado brasileño. Sí. No es lo que te estoy diciendo. Desde el año 1989, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil implantó por primera vez el voto electrónico. Y se han sucedido una serie de elecciones, ya sea de izquierda o derecha, o moderados, o conservadores, desde Fernando Enrique Cardoso, pasando por Lula, pasando por incluso Bolsonaro y de nuevo Lula, y no ha habido grandes problemas en relación a impugnación del resultado electoral. Sí. De hecho, acá también los problemas fueron mínimos. Bueno, impactó porque también hubo una jueza que se involucró en el tema y todo, pero convengamos que era la primera vez y seguramente funcionó mejor de lo que se esperaba. Pero, bueno, de hecho, por ejemplo, fuerzas como la de Milley, cuando habla de robo de votos o desde otro punto de vista, algunos dicen, bueno, el peronismo fiscalizó, para o le cuidó las urnas a Milley, se habla siempre de lo que ocurrió en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero ese planteo no se hace con lo que ocurrió en la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a los resultados. Hablamos de Milley, de este peronismo que le cuidó los votos. ¿Escuchaste esto? Sí, se escucha. A ver, digo, creo que tiene que ver eso, eso lo escucho hace por lo menos 25, 30 años, ¿no? Ajá. Temas de micromanipulaciones del proceso electoral, de te saco la boleta, te pongo la boleta. O sea, yo creo que eso realmente no es influyente, ¿no? Digo, me parece que, digo, estamos viviendo un cambio de época muy, muy fuerte. Sí. Y contrariamente a lo que la gente piensa, y escuché muchos análisis políticos vinculados con la ideología de Milley, ¿no? Y este cambio, este reseteo general de época. Sí. Me parece que el fenómeno Milley va más por el lado, mirá lo que te voy a decir, es más un continente que un contenido. A ver, ¿por qué? ¿Qué te quiero decir con esto? Un contenido expresa una ideología. Yo no creo que gente que mayoritariamente hace cuatro años, la Argentina votó por el peronismo hace cuatro años de manera mayoritaria, de repente haya dado un vuelco, ¿no? Digo, casi... Ideológico. Una epifanía ideológica y de repente se autoperciba, ¿no? Libertad, digo, o anarquista de mercado. Sí. Me cuesta creer. Obviamente, esto siempre fue una cuestión de minorías o de segmentos poblacionales. Ahora bien, digo, que la gente de repente en Moreno, en Virrey del Pino, en La Matanza... En Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. En Lugano, se autoperciba mayoritariamente... Liberal. No, ni siquiera liberal. Libertario. Sí. Anarco-capitalista. Yo, sinceramente, no me suena. Entonces, me parece que, digo, gran parte del análisis que debemos hacer tiene que ver más que con un contenido, es decir, con una ideología, un mensaje, una narrativa, como se dice ahora en una palabra tan de moda, con un continente y una forma de expresar. Es más una enunciación que en un enunciado lo de Milley. Si vos te fijás, todos los candidatos de lo que él denomina la casta, ya sea de izquierda o derecha, tienen una gran diferencia con Milley. Si vos te fijás, Larreta, Patricia Bullrich, Sergio Massa, incluso los de izquierda, ¿no es lo que te voy a decir? Manuela Castañeira, Breckman, Solano, todo. Incluso, todos hablan de manera pausada y más o menos tranquila. Sí. El único que está gritando enojado es Milley. Entonces, ahí tenés una primera gran diferenciación. No de contenido, sino de enunciación, de continente, de forma en que expresás un caudal político diferenciado. Milley es el único que está enojado. Y creo que en eso es gran parte del secreto de la elección. En ese sentido, la gente conecta con Milley. No por lo que dice. Por lo que representa, claro. No, sino por cómo lo dice. Cómo lo representa. Cómo lo representa. Está gritando, está enojado. La gente está en un grito, está gritando. El tema es que la clase política, por lo menos en su oferta tradicional, ya sea dentro de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria, que en definitiva es el PJ, no está escuchando esos gritos. Y si los está escuchando, sigue, sigue, ¿no? Es como que continúa con su curso autocentrado en problemas que quizá no le están hablando a un sujeto político nuevo en la Argentina, diferenciado, que no es el de los últimos 30, 40, 50 años. El voto siempre fue sentimental, ¿no? Sí. Eso en cualquier época, desde que, no sé, hasta con Frondizi presidente o de la Rúa presidente, que vos te los podés imaginar como menos sentimentales, por lo menos en lo personal, siempre tuvieron que recurrir a la emoción para captar el voto. Me acuerdo de, no me acuerdo de la campaña de Frondizi, no la conozco, pero sí la de la Rúa con los gendarmes atrás, diciendo, mostrando coraje y golpeando la mesa y diciendo que tenía un equipo, no me acuerdo exactamente. Había una lucha por la decencia también, una narrativa construida en ese sentido. Bueno, claro, bueno, pero ahí está lo que te digo. Más allá de esa cuota de sentimientos, siempre esto era una cuota, ¿no? Había detrás algo más, algo más ideológico, algo más pensado. ¿Este voto o esta forma en que resultaron estas elecciones, te parece que es 100% sentimental? No lo sé, no lo sabemos. Creo que nadie lo sabe, ciencia cierta. Hay una gran, hay como varias hipótesis, que las hipótesis en definitiva son posibles respuestas a preguntas. Sí. La gran pregunta de investigación de todos los analistas políticos, digo, es, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Por qué de repente un outsider saca más de 30 puntos? Más de 7 millones de votos de la nada. De la nada, de sí. De la nada. Entonces la pregunta es, si fuese una expresión eminentemente emocional, las respuestas o las hipótesis que debiéramos elucubrar, Pablo, debieran venir por el lado de la psicología, la psicología social, las emociones, ¿cómo procesamos los argentinos y argentinas esa emocionalidad? Y alguien podría decir, bueno, la PASO funciona como una suerte de catarsis. Sí. ¿No? Digo, se sacaron las ganas, ¿no? De mojarle la oreja, si se quieren, en buen mofardo. Al sistema, claro. Al sistema, y esto se normaliza en la general. Pero no lo tengo muy en claro de que se haya sido pura emocionalidad. No tengo en claro que los argentinos hayan votado en estado de emoción violenta, si se les permite la parábola metafórica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que hay un voto que tiene que ver con un desencanto generalizado, de una forma de que la gente siente que la política tradicional no los interpela. Hay un sujeto social nuevo. Imagínate, hace poco, digo, pibes que surgieron, o que gremios completos que se articularon durante la pandemia. El gremio de los delivery, por ejemplo. Que los articularon de manera... ¿Quién les habla a esos chicos? ¿Quién les habla a esos pibes? Esos pibes no están integrados al circuito del Estado, no están integrados al circuito del empleo formal, no están asalariados, no son empleados. Sí, sí, no tienen convenio colectivo, paritario. No tienen convenio colectivo, no tienen sindicato, no tienen paritario. Y sin embargo, han logrado lazos de articulación, son un sujeto social, son un sujeto activo en términos económicos, ganan bastante bien, ganan bastante más que un pibe que de repente está formalizado y gana el sueldo mínimo. Sí, sí. Estos chicos sacan más dinero. Sí. Son una suerte de microemprendedores. Ese sujeto social, ¿quién le habla? ¿Vos creés que le hablan desde el peronismo a ellos? ¿Que los quiere sindicalizar? ¿O vos creés que le hablan desde Juntos por el Cambio, que ni siquiera los registran? Parece que hay un montón de sujetos sociales nuevos, emergentes, que tienen que ver con un segmento etario, ¿no? Digo, Pablo, o sea, América Latina. Esto quizá los candidatos no lo están viendo. Es la segunda región más joven del planeta, con un promedio de 31 años. Digo, los votantes, digo, hay un segmento poblacional que incluso de 16 a 31 años es bastante grande, como para no hacer una política de segmento para ellos. Y sin embargo, yo siento que las fórmulas o que la forma en la que se construye política o narrativa no los toman en cuenta, ¿no? Están como diletantes en cuestiones, si se quiere, internas, propias de los partidos políticos. Gran parte del discurso de campaña tergiversó o versó sobre la base de la interna de las dos grandes coaliciones. Era Massa versus Grabo y la chicanita de que si Cristina hablaba con Alberto y con Massa o que no, lo dejaban solo. Claro, totalmente fuera de la agenda de la gente. Juntos por el cambio, fue un fuego amigo, ¿no? Fue una masacre, digo, inédita. Mientras la gente en otra. La gente completamente en otra. Entonces digo, me parece que esto es un llamado a atención para la política tradicional, pero no me queda claro todavía si se votó en estado de emocionalidad pura, de emoción violenta. Porque si eso fuera, hay riesgo de cambio de voto. Es decir, la gente hizo catarsis y en la general puede votar a otro. ¿Escuchaste gente, digo, más allá de lo científico, de lo poco científico que va a ser tu respuesta, igual que la mía, porque yo he escuchado dos o tres casos de personas que dijeron sí, sí, hice esto para mojarle la oreja a la casta, ponele, ¿no? Pero ni loco lo voto a mi ley. ¿Vos viste lo que es? Ellos mismos te dicen. Sí, eso me pasó bastante. Una suerte de antropología agregada cultural. Hay varios casos de esos que gente que dice, bueno, estoy cansado y los voto porque básicamente los quiero perjudicar a todos por igual. Claro, pero... Pero también me pongo a pensar a veces en el que realmente los quiere perjudicar a todos y ni siquiera fue a votar. Porque hay diez puntos entre la general y la PASO. Por lo menos en la última elección presidencial hubo diez puntos. ¿Y qué radiografía haces? Yo me animo a hacer una, ¿no? Quien no vota puede ser por múltiples razones, pero en general se me ocurre que es la persona que no le importa ir a votar o que está cansada o que nadie lo representa. Si fuera a votar me lo imagino más con un perfil antisistema más parecido a mi ley que al que representan otros partidos políticos. ¿Esto es una buena síntesis o hay de todo? No, hay de todo. Pero mirá, vamos a matizar esa primera impresión que podría ser una lectura posible. Por eso digo, más que tirar verdades opostas, como dicen los pibes, vamos a poner hipótesis competitivas. Suponete que una hipótesis A es una competitiva que decimos, bueno, la gente que no fue a votar está harta del sistema, con lo cual su no voto expresa la tensión y el hartazgo. Entonces cuando se manifieste, se va a manifestar, por lo menos en el sentido proporcional en el que se hicieron en las PASO. En ese escenario es muy probable que mi ley gane en primera vuelta. Esa es una hipótesis. Pongámosle la hipótesis A. Yo te podría decir la hipótesis B. ¿Vos sabés qué? Por ejemplo, hay un gran porcentaje de votos, de sufragios, que no están en la PASO, pero que sí van a estar en la general. ¿Sabés cuáles son? Por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, y la gente quizá no lo tenía en cuenta, los votos de los argentinos en el exterior. Los que viven en otro país, por ejemplo, mi hermana vive en Francia, mi hermana no puede votar en la interna de los partidos políticos, no pueden votar en los PASO. Y hay cientos de miles de argentinos que pueden votar en la general, pero que no votaron en la PASO. Y estando tan cerquita a las tres, esos votos pueden pesar. Esos votos pueden pesar, y esos me inclinaría que son votos más cercanos a Juntos por el Cambio. Podría llegar a pensar que son votos más cercanos a Patricia Bullrich que a Sergio Massa o a Miley. Por el perfil de personas que migran, y sobre todo por el perfil de personas que migran y se inscriben para votar en el exterior. Hay que inscribirse para votar. Hay que inscribirse, no es que vos estás emigrado y votás. Entonces, por lo general estamos hablando de profesionales o gente que tiene más... ¿Y más o menos cuánta gente vota cuando se inscriben, votan? Bueno, no lo sabemos. Es un porcentaje indeterminado, pero sustantivo. O sea, te puedo decir que una elección tan reñida, vos pensás que solamente... Todos los votos suman. No, no, vos pensás que solamente hubo un punto entre Patricia Bullrich y Massa. Es muy poquito, ¿no? Digo, fue muy finito, digo. Por poquitos votos se pueden definir diputados nacionales. Fíjate lo que pasó ahora en España. Sí, 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 por nada. Contaron los votos de los españoles en el exterior y automáticamente el SOE perdió la banca con la cual, juntando la abstención de Junts per Cataluña, podía formar gobierno. Ahora no. Ahora necesita que Junts, que es el partido independentista catalán, no solamente necesita que se abstenga la elección, necesita que vote efectivamente. Lo cual es más difícil. Sí, sí, sí. Porque a cambio piden algo que me parece que Pedro no les puede dar, que es que reconozcan un referéndum para disolver el Estado español. Claro. Entonces, digo, atentos a eso. Primer dispositivo de la hipótesis 2 o hipótesis B. Sí. Los votos de los argentinos en el exterior. Segunda hipótesis o segunda, diagnóstico vinculado con esta hipótesis. Mucha de la gente que no fue a votar, no fue a votar no porque expresa un hartazgo en el sistema, sino por una cuestión de comodidad o porque es gente mayor. Entonces, como es gente mayor, gente que le pesa, que le cuesta, que no tiene ganas quizá de ir a cada rato a votar. Sí, sí, sí. Le agarró una bronquitis. Una bronquitis, está cansado, no sé, se comió un asado y se acostó a dormir la siesta, se levantó a las 5, vio en la tele que había mucha gente, no va a ir a votar. Bueno, de esos hay cientos de miles. Entonces, ese voto, de vuelta, en el segmento de mayores de 50, 55, 60 años, es un voto más proclive a los dos partidos tradicionales, pero específicamente a Bullrich. Ahora bien, digo, ahí te dije los votos que podrían beneficiar, vos dijiste en la hipótesis A, los que pueden beneficiar a Millet. Yo te dije en la B, los que pueden beneficiar a Juntos por el Cambio, específicamente a Patricia. Ahora, vamos a ver la hipótesis 3 competitiva, que es el aparato del PJ en acción. El nivel de corte de boleta que vimos en esta elección, de los intendentes repartiendo la boleta cortada, salvándose y repartiendo la de Millet y la de Larreta, la de Larreta, no la vimos nunca. Creo que fue récord. Digo, hay lugares en donde han ganado intendente del PJ y Millet está palo y palo con masa. Sí. O incluso lugares que ha ganado, lugares históricamente peronistas. No sé qué decirte. Chaco, a ver, digo, Salta, Tucumán. ¿Y por qué jugarían esos intendentes hoy de otra forma? Bueno, yo creo que porque realmente es un llamado a atención. Ya no es una broma o algo que estratégicamente puede restarle a la oposición. Yo creo que realmente ahora ya están viendo de que este tipo puede ganar en primera vuelta. Entonces, ante esa realidad, es muy difícil, digo, plantear una forma de construcción política que tiene que ver con un montón de recursos y subsidios cruzados, establecidos por nación, hacia las provincias, específicamente la provincia de Buenos Aires, y vis a vis, paralelamente, o en efecto derrame, hacia los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Vos pensá, vos sos intendente de un municipio del, no sé, de la tercera sección electoral, al sur, la histórica, el bastión del peronismo. Y ves que a nivel nacional te gana mi ley en primera vuelta, con un discurso de achicamiento del Estado, de déficit, que te está diciendo, que lo está diciendo además, no hace tres meses, lo está diciendo hoy, después de reunirse con el FMI, voy a recortar 15 puntos del producto bruto, cuando a Massa le cuesta pasar del 3,5 al 1,9. Estoy hablando de cirugía mayor, motosierra total, no, pisturi. Sí, motosierra ya a un nivel brutal. Eso va a tener un impacto, sobre todo en lo que es, si se quiere, el presupuesto público de la provincia de Buenos Aires. Y eso, obviamente, Kichilov, lo va a recortar para abajo también. Claro. Con lo cual, digo, yo creo que ahora, ahora ya no se están jugando nombres en una elección, se están jugando modelos. Y ante el precipicio, me parece que el precipicio es una buena amalgama de los muchachos. Me parece que van a tratar de coordinar un poquito mejor la estrategia político-electoral y podrían recuperar votos. Por eso el llamado a esta unidad nacional que hace Sergio Massa, va en sintonía con esto que decís. Y aparte, otra cosa que no hablamos, Pablo, o sea, hay 700, entre 700 y 750 mil votos, que son los huérfanos de la PASO. Que son personas que votaron a fórmulas, como por ejemplo a Moreno, o como por ejemplo la interna del Partido Obrero, o como por ejemplo, no sé. Que izquierda. Que no pasaron el límite inferior del piso de 1.5%. Esos 750 mil votos, no son votos que le da cualquier cosa. No, no son votos enojados, ni son votos vagos de la elección. Son votos ideológicos. ¿A quiénes van esos votos? Claramente a Massa. Seguramente a Massa. Algunos vayan a Millet, otros posiblemente engrosen el blanco, pero seguramente son votos que van a votar. Sí. Lo cual también es interesante, porque como se piensa que Millet está cerquita de los 40, pero no llegando, si esa gente de repente hace un voto, mirá lo que te voy a decir, una tontería, si en vez de votar, quedarse en su casa, o votar nulo, vota en blanco, aumenta la posibilidad, le aumenta el N, con lo cual digo, para llegar a 40 tiene que sacar mayor, le va a costar un poquito más. Entonces digo, es una elección tan reñida, tenemos ahí que mirar ya todas las variables. Las variables muy muy finas, porque todo puede generar, viste, un efecto cadena, un efecto, digo, derrumbe sobre las cuestiones. A Patricia Bullish, la ves con margen de maniobra para hacer campaña en este marco, donde, bueno, Massa por un lado, llama a la Unidad Nacional, ya fueron varios los radicales que se pronunciaron en forma personal, pero digamos, dirigentes que tendrán más o menos votos, pero se están pronunciando, algunos a favor de los tres, de Massa, de Kicillof y de Santoro, otros nada más, hacen hincapié en uno, el otro día había un comunicado de Federico Storani que hablaba de Santoro, Alfonsín hace poco hizo referencia a los tres, digo, ya se están empezando a pronunciar, vos me dirás, bueno, pero no tienen votos. Bueno, pero no dejan de ser, no dejan de prestarle atención la gente, por lo menos a lo que opina, aunque sea para putearlo, pero digo, están ahí con atención viendo qué es lo que hacen. ¿Puede en este marco donde Milley parece adueñarse de todas las banderas de Patricia Bullrich de una forma más descocada y todo, ¿puede hacer algo? Porque yo lo que veo por los últimos reportajes es que está intentando cambiar la palabra cambio, valga la redundancia, por la palabra seriedad. ¿Vos creés que este va a ser el eje de su campaña? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que sí y que es lo único que le queda a Patricia. Patricia no puede ir por el lado de radicalizar su discurso porque corre el riesgo de quedar como la marca B de lo que dijo Milley mismo. Lo que dijo Milley mismo. Eso es un límite muy claro. Aparte, no creo que gane más votos por ahí, sinceramente. No creo que, yo todos los votos que podía ganar por ahí los ganó y por eso ganó la primaria. Y todos los votos que se le van a ir porque con Rodríguez Larreta, no sé, el voto del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que fue importante porque Lutó estuvo ahí mano a mano, palo a palo, con Jorge Macri. Todos esos votantes que el macrismo por ahí no lo toleran pero tapándose la nariz lo votaron a Rodríguez Larreta que planteaban que Burlitz era una suerte de Milley, porque la caracterizaban casi igual que a Milley a la hora de definirlo en esa dura interna que hubo junto por el cambio. ¿Vos lo ves votando a esta nueva Patricia, una Patricia seria? Yo creo que sí. Yo creo que si ella modera su discurso se muestra como el cambio posible dentro de lo que sería la casta o el establishment político, el cambio seriedad. Ella dijo algo que me parece interesante recalcar, ¿no? Digo, usó la figura metafórica de Angela Merkel. Me parece una mujer de Estado, la seriedad, el cambio paulatino, la moderación, pero al mismo tiempo la firmeza. Nadie va a decir que Angela Merkel era un flam o una blandengue y al mismo tiempo muestra solidez. Me parece que la construcción de Patricia va por el lado de mostrar seriedad, integrar equipos, más que acumular personas, un poco lo que vos decías, más que acumular radicales, ella va a ir por la constituency del radicalismo. Ahora, esa seriedad, otra vez, volviendo al principio, tiene poco que ver con el voto emocional. Bueno, sí, evidentemente. Es orientado a un voto más racional. Hay que reconocerle algo a Cristina Fernández de Kirchner, que es muy inteligente, definió hace un tiempo ya, diagnosticó bien. Es una elección de tercios. Sí. Y la elección de tercios siempre es una elección de pisos, a diferencia de la elección anterior que una elección de techos. ¿Por qué le ganó Macri a Scioli? Porque el techo para crecer que tenía Juntos por el Cambio era mayor que el techo para crecer que tenía Scioli. Y así todo, ganó por tres puntos. Digo, viendo todo lo que pasó. Falta mucho, Pablo, todavía. Faltan los debates presidenciales, de eso ni hablamos. Falta la economía. Falta la economía, falta mostrar equipos. Yo creo que Patricia, si hace las cosas bien, si muestra un discurso moderado, de seriedad, si va no por comprar dirigentes individualmente, es decir, no acumular nombres, sino ir por la constituencia histórica del radicalismo. Es decir, eso lo intentó la RETA y no le funcionó. ¿La RETA qué hizo? Quiso acumular personas individuales, nombres. No le funcionó. Tuvo buenos apoyos, Horacio. Y no entiendo qué diferencia hay entre lo que decís vos y acumular lo que decís como constituo radicalista. Yo creo que el radicalismo quiere una opción de transformación más racional, quiere un cambio progresista, que vaya mejorando las variables, pero sin hacer locuras. Y eso es lo que me parece que gran parte del país interpela al votante, si es que podemos decirlo, votante mediano radical. Que está un poco más girado a la derecha que hace 20 o 30 años, eso sin lugar a dudas. Bueno, toda la sociedad. Pero tampoco está para votar más a Milley. Me parece que todavía ese espacio conserva, Lustos sacó... Y tampoco lo ves votando la masa. A ver, Lustos sacó medio millón de votos en Capital. Perdió, sí, ustedes decían, perdió, pero sacó medio millón de votos. Y sacó 60 mil votos, más que Patricia Bullrich, en Capital Federal. Y son votos radicales, claramente. Son votos radicales, son votos de gente independiente. Yo creo que también ahí en la ciudad hay una dinámica propia, diferencial. Fíjate lo llamativo. Milley surgió en la ciudad de Buenos Aires y es el distrito del país nos sacó menor cantidad, porcentaje de votos. Sí, tercero salió. Entonces, bueno, no sé, digo, son cosas que tenemos que ver. Falta mucho, faltan todavía los debates, hay que ver cómo se... Eso, los debates en general no sirven para nada. ¿Vos crees que puede ser un factor, cuando es tan chiquito el límite, que decida alguna persona, alguien que se siente a escuchar el debate para ver quién me convence? Yo creo que los debates no sirven para nada cuando la elección... No sirven para nada en función de cambiar el voto, claro. Cambia la elección, pero te generan... A ver, digo, hay dos lecturas. Hay quienes dicen que los debates no sirven para nada en el marco de un bipartidismo o una bicualicionalidad. Sí. Que es el caso de Estados Unidos o es el caso posiblemente de, como fue en Argentina, el debate entre Macri y Scioli, ¿no? Ya en la paso. Sí. No sé si recordarás el tema del beso de Macri y con Julián Aguada, ¿no? Y Scioli un poco quedando ahí. Se habló bastante del tema del debate. Para un tipo tan elocuente y que habla tanto, estructurar propuestas concretas en un debate, mostrar equipos, no sé si, digo, es el mejor escenario para Milley. ¿No? Mirá lo que te estoy diciendo, un tipo que habla tanto en los medios y que tiene facilidad para ver, es carismático, Milley. No sé si un debate en donde hay ida y vuelta y repregunta le es un formato o un esquema tan favorable a él. ¿No? Digo, lo más probable es que Milley vaya y diga, no discuto con la casta y prácticamente quiera decir lo propio y básicamente no intercambiar. Sí, bueno, esa podría ser una estrategia. Yo al revés, fíjate que lo veía como es un hombre que viene de la universidad de dar clases, en fin, lo veía cómodo en ese escenario. Aparte, tiene todo, no tiene nada para perder. Esta novedad, digo, no tiene historia, no tiene trayectoria, no le podés pegar con nada, resiste un archivo, por más que no te guste lo que dice. Pero hay que ver si resiste una pregunta. Porque digo, los periodistas tampoco lo entrevistan a fondo. Sí, no, jamás. Yo creo que están tan contentos de que vaya a darles rating que las entrevistas a Milley son de las más suaves, o sea, se lo dejan hablar. Claro, sí, sí. Lo dejan hablar y cuando hubo alguna interrupción o algo, como pasó hace poco con Majul, el tipo se enoja. Claro. Entonces me parece que, a ver, digo, hay que ver bien cómo termina evolucionando, o sea, Prima Faci es un fenómeno interesante, sacó siete millones y pico de votos, Pablo, esto es historia. Así el tipo se derrumbe mañana, que un tipo de la nada venga y saque más de siete millones de votos en Argentina, es una locura. No pasó nunca una cosa así. Vos fíjate que las terceras fuerzas en Argentina nunca pasan de quince puntos. Bueno, era como el empresario este, que ya me olvidé el nombre, en Estados Unidos que se presentó como tercera fuerza en un país, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, que era un empresario. sacó dos puntos. Sacó dos puntos. Sí, 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 no, no, no. Pero bueno, quedó ahí. No, no, claro, y vos decís, ¿con quién lo podemos comparar? ¿Lo comparamos con Trump? Y no, ni siquiera, porque Trump es la parte radicalizada del Partido Republicano. ¿Y con Bolsonaro? No sé, bueno, con Bolsonaro tiene algunas de las cosas que me parece que tiene algunos puntos de convergencia, pero digo, incluso para mi ley Bolsonaro sería la casta, porque Bolsonaro era diputado, ya venía de una carrera política de muchos años. De su familia, sí. Sí, sí, sí. Y a diferencia de mi ley, yo creo que Bolsonaro sumaba mucho voto rural, ¿no? Digo, mi ley suma más que voto rural, voto urbano. Voto urbano pauperizado y un fenómeno transversal de clase baja a clase alta. Sí tiene algunos puntos en común, digo, hay fenómenos que están subeestudiados, que la gente habla y dice cosas, pero yo no sé a ciencia cierta, ¿no? Mitos, yo digo los mitos de la política, ¿no? Te dicen, por ejemplo, la familia militar, ¿no? Digo, que son un millón de votos la familia militar en la Argentina, ¿no? Digo, ¿a quién votó? Uno podría decir, bueno, votaron a mi ley por Villarruel, por Villarruel, no lo sé, no lo sé, a ver, digo, eso, no sé si ese voto es un voto que va más a mi ley, no sé, lo que serían los suboficiales o los suboficiales votan más a Patricia o a Maza, sinceramente digo, me parece que esas simplificaciones de la realidad a veces nos confunden más de darnos luz sobre los temas, sí, sí, lo que tenemos que ver es cómo se articula una respuesta sobre todo a la dimensión económica, ¿no? Alguien dijo por ahí el jefe de campaña de mi ley es el dólar blue, ¿no? Sube y sube, claro. Claro, a medida que va subiendo el dólar blue, sube mi ley. Creo que gran parte de la respuesta tiene que ver con cómo se articula una propuesta de salida a la crisis. Yo creo que la Argentina, en la Argentina ya sabemos o tenemos la casi certeza de que se viene una reestructuración fuerte, ¿no? Que va a haber que barajar y dar de vuelta, hay muchas, va a haber que sincerar variables, sincerar implica dolor, ¿no? Digo, yo creo que la gente ya está acostumbrada al dolor y sabe que va a haber un shock de dolor. Eso es muy loco, ¿no? Que la campaña de los tres, digo, por el lado del optimismo del cambio o por el lado de la seriedad, esté hablando de un ajuste y la gente, no sé si reconocer es la palabra, pero como que está resignada a que esa es la forma y que el ajuste, no estoy hablando de un ajuste que reacomode la redistribución del ingreso, estoy hablando de un ajuste que uno cuando pone el ojo en cuáles son las direcciones a las que apunta ese ajuste, estamos hablando de jubilados, de empleados públicos, cuando haces el número es muy poquito, no cambia nada, pero en realidad cuando vos le decís ajuste a la gente y sabés qué sector va a ajustar y sí, las jubilaciones, las de privilegio te dirán algunos, el ANSES, los empleados públicos, la educación, salud, es como medio un voto suicida, ¿no? Bueno, sí, por eso digo, es muy difícil con las herramientas que tenemos hacer lecturas generales, ¿no? Digo, incluso en Tierra del Fuego, Milena ganó en Tierra del Fuego, una provincia que tiene empleo público y que tiene un régimen de promoción industrial subsidiado con ensambladoras de electrónicos que Milena dijo que lo quiere eliminar, ahí ganó Milena. Sí, por eso digo. Entonces digo, claro, nos causa gracia, pero están bien los nervios de estar ante un fenómeno tan complejo, tan difícil de explicar, ¿no? Porque digo, en definitiva, lo que está pasando es que hay una descomposición de los lazos de representación, hay una rotura del contrato social y político tan grande que estamos pisando sobre arenas movedizas. No hay una comparativa con la cual vos me digas, che Maxi, esto pasó alguna vez, no pasó nunca en la Argentina una cosa así. ¿Es difícil que cambie en este mes y pico que queda? Y puede cambiar, a ver, la moneda está en el aire, en un escenario de tercios tan pegaditos puede ganar cualquiera, eso hay que decirlo también, no es que hay uno que tiene más chance que el otro. Ya está. Vos me podés agarrar y llamarme dentro del 70 a 10 y decirme, Maxi, tenías razón, y bueno, porque básicamente previmos todos los escenarios. Sí, por supuesto, siempre tuvimos razón. Pero en un escenario de tercios, lo que importa, en definitiva, por eso las diferencias mínimas son sustantivas. Hay un operativo blanqueo, mi ley, que se puso en marcha el lunes, yo noté esto en los medios de comunicación, no sé si llamarlo operativo blanqueo o fue simple fruto de la casualidad y de la emoción de algunos periodistas que lo presentaron a mi ley ya no como un loco, sino como uno que se hacía el loco, desde diarios importantes hasta programas menores donde lo invitaron y ya no era mi ley, sino que era Javiercito, más o menos, me sonaba a una suerte de acomodarse a la situación o un operativo más pensado que tuviera que ver con esto, con mostrar un mi ley más serio. ¿Notás esto? Eso no sé si hay una intencionalidad de hacerlo exprofeso, creo que, a ver, también las condiciones de posibilidad de un tipo que saca 7 millones de votos y que gana la primera vuelta, también hace que sea plausible. Lo que antes era algo probable, ahora es mucho más probable. Entonces, vas eliminando riesgo de incertidumbre y asociado a eso se van concatenando una serie de hechos que lo van dotando al tipo de este blanqueo que vos decís que quizás puede ser intencional pero que yo digo que puede ser también parte de lo que implica una carrera presidencial. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Bueno, que el tipo ya se reunió con el FMI. Bueno, las declaraciones de Pino de la sociedad rural, una de las primeras declaraciones de una institución tan importante y representativa de un sector que, naturalmente, uno se imaginaría que tiene más afinidad a Conjuntos por el Cambio. Dijo que mi ley no le representaba ningún miedo. Bueno, me acuerdo cuando Donald Trump ganó la primaria en los Estados Unidos, la primaria republicana, hasta ese momento era un loquito. Claro. Un loco, un outsider, nadie lo tomaba en serio. Gana la primaria el tipo y pasa a la elección general ya directamente con, era contra Hillary Clinton, ¿no? Sí. Sí, contra Hillary Clinton y lo loco es que, empiezo a leer en los diarios de Estados Unidos que ya automáticamente al haber ganado a la primaria republicana, ya el servicio secreto le compartía las carpetas reservadas de información sensible. Y todo el mundo comenzó, che, qué loco, qué locura, cómo van a poner esta información en manos de un loquito. Bueno, un loquito que puede ser presidente y que después fue presidente. Entonces, claro, cuando vos tenés, digo, una posibilidad tan concreta, es una cuestión, ya te diría, de responsabilidad, si se quiere institucional. Por más que te cagues de risa o te parezca que es inviable o que es imposible, lo tenés que considerar. Qué es lo que hace el FMI, qué es lo que hace cualquier actor racional del mundo. Los mercados se van acomodando a esa posibilidad. La gente también, los periodistas, hay un mercado de todo esto. Sí, sí. No, y hasta también para acercarle una suerte de, o para rodearlo, si querés, con equipos técnicos, con otras situaciones que, bueno, como tal cual, como factor importante de poder, tenés que tener en cuenta y considerarlo. Y sí, porque gobernar a Argentina es algo complejo. La otra vez escuchaba a Andrés Malamud que hablaba de la posibilidad de gobernabilidad, la vía legislativa. Claro, cuando él hablaba y contaba la cantidad de votos de legisladores que tendría mi ley a nivel nacional, sí se mantenía estos números, y le da algo, hacemos como 40 diputados o 8 senadores, lo cual hace que sin negociación y sin diálogo y consenso, imposible la gobernabilidad. Es muy difícil la gobernabilidad, pero hay una gobernabilidad también que tiene que ver con una dimensión no institucional en la Argentina. Gobernar la Argentina en un momento de crisis y de achicamiento, de sinceramiento de variables, implica también cierto poder y cierto manejo de la calle. las consecuencias puede tener eso. Y vos pensás en un tipo que va a querer hacer una reforma si se quiere mayúsculas, y la administración de la reforma, mirá lo loco, así es la política en un sistema multinivel, si se quiere, que los costos del ajuste de esa política no lo va a pagar él con su policía, porque la policía federal en definitiva no es la que va a reprimir si hay desorden en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Imaginate que gana Kichilov y gana Jorge Macri. No estamos hablando del 50% del país, las dos policías más grandes de la Argentina. ¿Dónde va a ser el ajuste? En la provincia y en la ciudad. Se va a sentir más fuerte ahí. Bueno, si hay problemas de control de la vía pública, ¿quién va a pagar el costo político de eso? ¿Le va a pagar mi ley? ¿Va a mandar a la gendarmería? ¿O le va a decir a Jorge Macri y a Kichilov arreglense ustedes con su policía provincial? Un tema que no se está discutiendo. Es una locura ese tema. Ese da para otro programa entero. Pero bueno, un poco en definitiva lo interesante de este proceso es que es dinámico y da lugar a múltiples intervenciones de tipo especulativo o hipotética. Te invito otro día a seguir especulando si tenés ganas. Pero con herramientas. Con herramientas, bueno. Y con datos. Bueno, sí, queda pendiente porque Roy me mandó una serie de encuestas que tenías, eran interesantes para charlarlas. Bueno, se nos fue el tiempo, no te quiero retener más, pero otro día de estos venís y las conversamos. Maxi Campos Ríos, Maximiliano Campos Ríos, gracias por haber estado con nosotros acá en Tendencias. Gracias.